Oh mi ya bebé, para todos ustedes les presento al más perverso brother, habla serio brother Ey primo, le gusta el cacho, le gusta el cacho, y anda reclamando cada vez que está borracho Ey, primo, le gusta el cacho Ey, primo, le gusta el cacho Ey, primo, le gusta el cacho Y anda reclamando cada vez que está borracho Te voy a enterar, toposa Cada día yo te noto más sabrosa No te comparo con cualquier cosa Pero poniendo cacho eres una peligrosa Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Empezamos la rima Empezamos la nota Cuando el liricón improvisa Mi llave la gente se aloca Muchas son cachudos conscientes Eso no lo dudo Yo también fui cachudo Pero me alejé porque no soy cojudo Y yo quiero Que toda la gente repita conmigo Esto que dice así Uno, dos, tres Al perro con cariño le dirían Perrito Al cachudo con cariño le dirían Cachudito Al feo con cariño le dirían Feito Pero a todas las mujeres blancas les gustan los hombres negritos Ay, ay, ay Perrito y su garrapata Asesino y pistola que mata Futbolista, golazo, empata Y narco, traficante con bastante plata Cocinero rico en la cocina Y mi pana maleante con su cocaína Los niños chupan colombina Irving lirico el que los parte en tarifa Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Pa' vivir con cacho Mejor vivo borracho A toda la basura le metemos en un tacho Colorín colorado Su tiempo ha pasado Yo no soy ningún venado Y a los tiempos han cambiado Yo me siento bien Y no sabes con quién Llega Marquito Julio Y los billetes de cien Te he llevado a la luna Ahora te cobro vacuna Para tener los billetes Como tiene peso pluma Y ya tú sabes cómo Y ya tú sabes cómo Y ya tú sabes cómo Irving lirico gangsta Iluminame Iluminati Indica Giselle Huila Mi ñañita Revienten Guayaquil Dicen que Los cochitas ya quieren ser gallos RK la maquinita Rankeao Music la compañía Mike el ciño Tira pa' allá La verdadera amenaza papá DJ Méndez Negro Gasper Y Ecos Producciones Le gusta el cacho Y anda reclamando cada vez que está borracho